Lo que comenzó como una revolución es hoy una realidad. La realidad 5G Vodafone. Con más de 50 casos de uso ya en marcha en España y otros muchos a nivel internacional, impulsamos el cambio de paradigma que trajo consigo la llegada de esta tecnología al sector empresarial y a la administración pública. 5G es el habilitador que permitirá el crecimiento de la inteligencia artificial, Edge Computing, IoT, realidad virtual o la robótica, abriendo nuevos modelos de negocio y contribuyendo a la creación de productos y servicios que hoy ni imaginamos. Agricultura, industria, energía, sanidad, ciudades inteligentes, emergencias, seguridad, cultura, turismo, transporte, sectores a los que el 5G llega como eje tractor de la transformación digital. Una digitalización que ha comenzado en empresas y organismos públicos y que cada día llega más lejos, con el objetivo de mejorar la vida de las personas. El mejor momento para empezar con una nueva tecnología es cuando la tecnología empieza, porque es que realmente ahora mismo la imaginación se nos desborda. Entonces, tenemos que pensar en qué aplicaciones podemos desarrollar y tenemos que ir aprendiendo de ellas. El 5G va a ser un instrumento imprescindible en medicina para poder extender la calidad del diagnóstico médico, la calidad en la transmisión de las imágenes y de las pruebas, que va a suponer un avance muy significativo. Una cosa es ver una foto, otra cosa es estar dentro de la catedral y otra cosa es estar en la torre que no existe o otra cosa es estar en la cubierta, otra cosa es estar donde no has podido estar nunca. Eso, evidentemente, sin realidad aumentada es imposible de hacer. Al final, el 5G y la tecnología nos permite llevar la experiencia a donde queramos. La red 5G de Vodafone nos va a ayudar a avanzar en la conectividad inteligente del puerto de Algeciras. Por un lado, mejoramos la capacidad de transmisión de datos, por otro, reducimos la latencia y, en tercer lugar, nos va a permitir aumentar la densidad de sensores por metro cuadrado que dispondremos en el puerto. No es ninguna sorpresa que las tecnologías de la información están transformando el sector de puertos y el sector marítimo. El hecho de que 5G de Vodafone tenga una latencia más baja facilita el uso de los drones, facilita la recesión óptima de los datos y la calidad, por supuesto, de la imagen que el drone nos puede transmitir. La tecnología 5G de Vodafone nos ayuda mucho en lo que es el leitmotiv de la Fundación SSG, que es acercar la sanidad al paciente. Entonces, esta actividad que ya venimos haciendo y que venimos implementando, gracias a nuestra Escuela de Magícese Sanitaria y lo que podemos invertir en IMAX de Magí, pues con la tecnología 5G nos ha abierto una puerta inmensa y un gran camino. Queremos seguir investigando y apostando por esta línea de actuación. Gracias al 5G de Vodafone, yo creo que cambiaremos las reglas del juego como hasta el momento conocíamos las telecomunicaciones. Por supuesto, vamos a conseguir que empresas como la nuestra podamos desarrollar soluciones que hasta el momento no estaban en nuestras manos, eran imposibles. Y los primeros que desarrollemos este tipo de soluciones seremos cabeza en tecnología y yo creo que tendremos una considerable ventaja frente a la competencia. Vodafone en este proyecto es nuestro partner tecnológico, es el habilitador de tener la comunicación 5G, además de haber facilitado equipos para la computación en la nube. El 5G lo que nos está permitiendo es tener la comunicación continua y en tiempo real para tener las imágenes de lo que el dron está captando. Vodafone ha sido el líder de este piloto. Sin Vodafone esto no se hubiera llevado a cabo. Vodafone es el que ha capitaneado todo el proyecto, lo ha llevado adelante, ha hecho la instalación del nodo, es el que nos ofrece los datos y nosotros lo que planteamos realmente son los problemas. Nosotros no sabemos de soluciones, las soluciones las sabe Vodafone. Nosotros planteamos nuestro problema, nuestra necesidad y ha sido Vodafone el que nos ha planteado la solución. 5G avanza imparable hacia su madurez. Los proyectos piloto impulsados por Vodafone Business en todo el mundo han supuesto un empuje fundamental cuando más se necesitaba. El trabajo de ayer permite que hoy estemos más cerca, nos comuniquemos más rápido y vivamos mejor. Es el momento de ayudar a nuestros clientes a que aprovechen al máximo las oportunidades que esta tecnología tractora 5G nos ofrece y que demanda la nueva era digital.